No me caí bien, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 yo voy a limpiar la opción vállando Seguimos en este vídeo, porque se llamamos a Shreemad Baba. Seguimos en este vídeo, se llamamos a Social Work. ¿Estamos en este vídeo? ¿No? Si se diga en el video, podrás decirlo, si yo me distraímos aquí, pues nos dirá aquí, ¿qué decimos de la literatura y literatura? El libro de la literatura y literatura, es decirlo, y 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 vangala vangala ok vangala hochi ga no meghala era festival chalo next question we sessions of inc indian national congress passed the famous four resolutions namely swaraj swadhes boycott and national education it is co-session it will pass the bill so this boycott or national education kudre 1906 very good kalkada sessions 1906 it will pass the resolutions which of the following article gives the right to minorities to establish and administer educational institutions gives the right to minorities manuk rights tabha established and administered educational institutions koh article le diya jai chhi article kate 30 very good article 30 rehe tamko geta diya jai chhi manuk diya jai chhi kona administer kariba and educational institutions ko establish kariba article 27 article 27 koh kohi pariwa article 27 kona payment of taxes for promotions of any relation payment of taxes kichi bi relation pahin tiki kchi kichi kw chh kichi kuchi kichi promotions pahin tamma tax day pariwa tiki kichi remand of payment of tax fawar promotions of any religion tiki kichi then article 28 kona attending the religious institutions or or civ ok attending the manikana bhibinaba kard Quantum Educational Institutions 하고 cake out here religious institution manakarika attend Korri pariva freedom attend Korri pariva and article 29 Article 29 protection of language script culture of minorities ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo December ha hicimos celebrar. 2019. Human Solitario Day. December 22. Es Nacional Mathematics Day. Mathematics 23 december Y en el canal de Kisan Divas Y en el 21 december Y en el celebración Most important 21 december Conada National Consumer Rights Day National Consumer Rights Day December 24 Y en el celebración Ok Which of the following statement Is incorrect about BASEL norms BASEL committee Jor haichi Ok BASEL norm International Banking Regulations That issued By the BASEL Committee On Banking Supervision India is not a member Of BCBS Or BASEL's Committee On Banking Supervision BASEL norm Is an effort To coordinate Banking regulations Across the globe With the goal Of strengthening The international Banking systems BASEL norms Get the name From the locations Of the administration's Office In Basel, Switzerland India is not a member of India is not a member of India is a member of BCBS Ok India is not a member of BCBS India is not a member of BCBS Climate change continues We expect that The country Is with the Climate change Climate change Change continues We expect that The country is with the Climate change Climate change Puffering How do you do Back Career Join How do you do Be How do you do B ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el impacto de la costa de la costa? que sea el lo que les aplicaron elEO, después de los que vENCE de los actos severos, María dijo, a través de la 2009 de los recortes, por lo que el EOS de los actos fue reify en comprar o pliento para las reglas. La comuna autorización�cićifa é me trompetve a Mmb. make sure todo el acto 793, 1833 y i por así lohaba. ¿Estamos framediremos? дев time Negro es que me no por eso, no, 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 no. pero que no se hizo una misión sobre 1830 20.大is!! ya 2 o 3 aume desde allí hay en eso la 2 3 a 6 a 7 a 8 8 7 8 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 9 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 10 10 9 9 9 9 9 9 12 como el co-acto percibido por completo abolido el carabalho en 1833 pero en 1300 de China esto se traslado por todo esto alabar ok micro, small and medium size enterprise MSMEJ ¿Qué es lo que hicimos en el año 2017? MSME de la Día de la Bais de la Monroquiba, Reliance and Rebuilding. Ok, MSME for Sustainable Development. Sustainable Development, ok. So, who will celebrate the 17th June? I will say, who will celebrate the 17th June? World Day to come back, De-certifications and drought. De-certifications and drought celebrate. And in Korea, I will celebrate World Refuse Day. I will say, World Refuse Day. Celebrate. Who was awarded the White Lake Gold Award 2022? White Lake Gold Award, what did you get? White Lake Gold Award, what did you get? White Lake Gold Award, what did you get? Mostly, what did you get? Mostly, what did you get? Nature to conserve. Okay. Contribution to the Nature Conservations. If you get the White Lake Gold Award, what did you get? 4,000,000,000,000,000. Very good. 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. And that's the video, you know? That's not the moon, but the security of the company. What is the time? We want to report it. I will get a lot of evidence. We need to report it. This book, Unfilled barrels, India's oil story is in use. Is authored by whom? Unfilled Barrels, India's Oil Story ¿Qué escribiste? ¿Dónde lo escribiste? Gitanjali Shri, Richa Mishra, Aninia Dutta y Manjit Man ¿Qué escribiste? Unfilled Barrels, India's Oil Story Richa Mishra Very good Richa Mishra escribiste Unfilled Barrels, India's Oil Story ¿Qué es lo que nos escribiste? ¿Qué es lo que nos escribiste? Richa Mishra escribiste Ok Gitanjali Shri Bukar Prize Pai Chantikon Tom of Sand Tom of Sand Tom of Sand Tom of Sand Pai Gitanjali Shri Bukar Prize Pai Chantikon Aninia Duttam Karagote Story Advantage India Advantage India The Story of Indian Tennis Ok The Story of Indian Tennis Tennis Kheđla Opa Re Silekhi Chantikon Deta Book And Manjit Man Manjit Man Lekhi Chantikon The Crossing Kwan Lekhi Chantikon The Crossing Extra Jhin Sathipa Koye Dho Uchi Chiche Mono Rokitau Kettavila Kenti Padi Chai Pare Ok Bichala Nahe Nahe Rekord Klaas Nahe Ganesh Ye Chalchi Live Klaas Chalchi Chala Next Question The Speaker's Boat In The Lokshaba Is Called What The Speaker's Boat In The Lokshaba Is Called Direct Boat Indirect Boat Casting Boat Or Voice Boat Kwo Boat Kwa Aje The Speaker's Boat Is Called Loakshamare Jho Speaker Vote Dhe Dhandtak Kone Kwa Aje Indirect Boat Testing Boat Okay Aja Casting Boat Kwa Aje 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 b bien muy bien When me dio a deadlock time me dio a castoller por qué fue si me dijo que supongamos una cosa que pagamos si no si no si no si no si no si no mas si sean vine a la ley de canada condeng ballet pues la ley de to ley de to ley de to ley ella de to ley de de to ley de pueden a enter a encontrar que le de a ley de 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 to ley es Здuando ¿Cuál es el plano? Gracias. Esta la 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 partos de energía Energy给我 and ecosystems is Unas Homeland Statistics Lovers Elikan Y Herbivores, Postornivores, Productores, Decomposer ¿Produsors, carnivores, herbivores, decomposers? ¿Or producers, herbivores, carnivores y decomposers? ¿Cuál esemie XOZ ¿Cuál esWHuf energía lag Oddanch? y 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Congress INC in which year So Subhashchandra Bush KB Sadi INC KB Left INC KB Left 1935, 36, 38, 39 39 Very good 39 So story conchi So story conchi 1939 Subhashchandra Bush INC KU D D D D Therese Elected 1930 And Porni Election 1939 But 1939 2009 Sessions Sathbitt Tankaroud Against Sitharra Ok Pattabhi Sitharra Mahaatma Gandhi Chant InC KU President That Is ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sector? 2nd largest sector. Agricultural sector. Textiles sector, chemical sector, iron steel sector, telecommunications. 2nd sector. Textiles sector. Employment. Largest provider of employment. After agriculture. The first backward class commission was appointed in 1953 under the chairmen of Kaha. ¿Qué es lo que se ha hecho? La primera primera vez en la segunda. La leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. 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 La leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. La leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. megasani mountain megasani mountain similar range ok ya geografia 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 a1 b2 c3 vladimir putin we had one class u ok 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 tu eres mi necesito ok así que te parece en ok bien esto el canal así que nos sigan con la suscripción y nos nota que la se rellevamos con los notificaciones y nos da poten definitely. ¿OK? Gracias por ver este bien. Hasta la próxima aula nos vemos en la clase.